Digimon Seekers, capítulo 3. Desaparición digital en combate, parte 9. Logamon quería ayudar a su amigo Pulsmon. Estaba junto a Eiji en el ático de apenas 5 metros cuadrados. Eiji Nagasumi no dejaba de culparse a sí mismo de provocar que su mejor amigo cayera en desaparición digital en combate. Y es que fue León Alexander, más conocido como el hacker Judge, quien se enfrentó al caballero real Omega Mon en lugar de Eiji. Lo que hacía que sintiera un profundo arrepentimiento. Todo se le mezcló. Tanto el odio de León por su trabajo como cracker, como el hecho de que Sok le pidiera tomar represalias contra el hacker. Además, también hay que tener en cuenta que aceptó el trabajo que le ofreció Ryusenji. Logamon lo decía porque sentía cariño por Pulsmon, no por el sentimiento de culpa de Eiji. Logamon evolucionó y se salió de control. No estaba preparado. A pesar de que Eiji y Logamon querían luchar contra sus rivales, el motivo por el que cada uno quería hacerlo era muy distinto. Y es que Logamon pensaba en Pulsmon como un amigo. Mientras que para Eiji, León no era más que el rival hacker de un cracker, ya que consideraba que su amistad había desaparecido al ser adultos. Eiji se culpaba de la evolución incorrecta de Logamon. Cuando los Digimons se lanzan mentalmente, se ven muy influenciados por el estado mental de la persona con la que están compartiendo el Diginúcleo. En ocasiones fomentan la evolución, pero en otras pueden llegar a desestabilizar el Diginúcleo. No hay forma de poder desafiar a un Digimon de cuerpo perfecto si ambos no se sentían como uno solo. Logamon estaba confiado en que no le iba a volver a suceder. Eiji quería ganar como cracker, aunque tuviera que pisotear a León. Logamon tampoco quería perder contra Pulsmon. Es probable que si León le hubiese vencido, también habría perdido la confianza con Sok y Ryushenji le hubiese despedido. Eiji no quería volver a una vida en la que no sabía qué le depararía el futuro, una vida llena de ansiedad. Eiji dejó salir lo que pensaba. Le avergonzaba decirlo, pero tenía que soltarlo. Logamon le dijo que fueran a salvarlos. Él a Pulsmon y Eiji a León. Eiji aceptó. Se limpió la boca de vómito. Al fin y al cabo, era algo que tenían que hacer o de lo contrario, jamás podría salir de ese ático, a pesar de que era el único lugar en el que se sentía seguro. Siempre tuvieron la oportunidad de hacerlo, incluso aunque la mente y el cuerpo de Eiji hayan tocado fondo. Por fin, vio algo que era todavía más aterrador que perder. Logamon y Eiji decidieron enlazarse mentalmente. Eiji cogió el digivinculador. Sin embargo, el menú mostraba un error. Los controladores de los signos vitales no les dejaban enlazarse. Logamon suspiró. Eiji se encontraba fatal tanto mental como físicamente. La norma era que tras un enlace mental se requiere un tiempo de descanso. En pocas palabras, es probable que Eiji no haya descansado nada, a pesar de haberse pasado estos tres últimos días metido en la cama. Ahora que sabía lo que se siente, seguramente a Logamon no le apetecería tener a alguien medio enfermo dentro de su diginúcleo. Al fin y al cabo, era su alma. De todas formas, se preguntaban. ¿Cómo iban a encontrar a León y a Pulsmon? Las palabras de Logamon hicieron volver a Eiji en sí. ¿Cómo podrían encontrarlos? Además, ¿qué habrá pasado con Kazuchimon? Recordemos que cayó a las profundidades de la turbulencia al ser arrastrado por el caballero real Omegamon. Ni siquiera Logamon sabía dónde iban a parar los Digimon que caían en las turbulencias. Debían buscar información en la barriada del muro. Logamon ya lo había hecho mientras Eiji se lamentaba bajo las sábanas. Logamon se dedicó a reunir información, pero no había encontrado nada, así que no sabía qué pasaba al otro lado de la turbulencia. ¿Acaso iban a tener que poner precio a Pulsmon en Grimm? Aunque es muy poco probable que un cracker de la calle sepa más que los Digimon que viven en el muro. Tenían que hacer cuanto estuviese en su mano. Bueno, pero Eiji era demasiado torpe y estaba demasiado perdido. Sonó el timbre de la casa. Eiji no recordaba haber pedido nada. ¿Serían vendedores o acaso sería algún vecino que se quejaba de la fuerte voz de Eiji? Tenía curiosidad, así que se acercó a la puerta y miró por el monitor conectado a la puerta. Pero no había nadie. Eiji, bueno, sí que había alguien, pero estaba en el punto ciego de la cámara, así que solamente se le veía el hombro de la chaqueta, lo cual era muy sospechoso. Y aunque pensó en hacer como que no estaba en casa, su Digivinculador le sonó. Entró una llamada y un mensaje. Era Tártaros, estaba en su casa. Eiji se sobresaltó al lado de la puerta. A través del móvil, sonó la voz de Tártaros diciéndole a Eiji que estaba dentro. Eiji reconoció la voz, la cual era de un hombre con un tono grave. No había duda, era el cracker Tártaros. Eiji estaba sorprendido. Era el líder de Shock. Aunque eso no le sorprendió, ya que con lo fuerte que hablaba, se le escuchaba incluso fuera de la casa. No le hacía ni falta usar el portero de vídeo. Eso sí, Eiji no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Miró a Logamón y se preguntó de dónde salía. Aunque no debería estar holografiado, quizás había escapado y se había escabullido tras una pared. Lo que estaba claro es que está prohibido holografiar Digimon en público y fuera del DDL. La llave electrónica del apartamento se abrió sola. Con Digimon es muy fácil abrir las puertas de los apartamentos baratos. La puerta se abrió, por lo que Logamón entró rápidamente al departamento. Logamón avisó a Eiji de que Tártaros estaba en su casa. Un hombre apareció en la entrada. Medía prácticamente lo mismo que Eiji y llevaba una chaqueta negra. Se quitó unas gafas de sol sin montura, las cuales probablemente usase como dispositivo. Detrás de ella, su cara parecía ser de alguien de 30 o 40 años. Pero que quede claro, no tenía pinta del típico hombre de negocios, sino de alguien que se conserva muy bien. Tártaros le preguntó si podía entrar mientras comenzaba a entrar. La entrada era bastante estrecha y no había donde poner el pie, ya que Eiji se quitaba las zapatillas donde pillaba. Antes de ni siquiera responder, el hombre ya se había quitado los zapatos y había entrado en la habitación, cerrando la puerta de la entrada. Logamón le comentó que tenían invitados, que le sirviera aunque sea un té. Tártaros dijo que no hacía falta. Además, no todos los hombres que viven solos tienen té. Tártaros se preguntó cuánto medía la habitación. Apenas unos 5 metros cuadrados, dijo Eiji. Tártaros respondió que era una de esas habitaciones pequeñas que están de moda. Tenía hasta ducha propia, portero electrónico y hasta una minicocina. El hombre que se identificó como Tártaros clavó la mirada en el retrete que se encontraba abierto. A Tártaros no le importaría vivir aquí. El retrete venía hasta con vida incorporado. Eiji le dijo que el baño era tan pequeño que no podía ni cerrar la puerta porque le chocaba las rodillas. Logamón le dijo que las paredes eran tan finas que se escuchaba como los vecinos hacían el amor. En ese momento, el hombre se arrodilló enfrente al Iai, un tipo de tablilla funeraria conmemorativa, y luego juntó sus manos. Eiji, quien no estaba muy al tanto de lo que se solía hacer en estas situaciones, agachó la cabeza y dio las gracias. El accidente del WW626 fue una tragedia. Tártaros había investigado a la familia de Eiji, por lo que sabía que le había ocurrido a sus padres. El avión en el que iban los padres de Eiji desapareció del radar mientras sobrevolaba el mar y acabó estrellándose. Todos los pasajeros y los dos pilotos se dieron por muertos al mes siguiente, y nadie tuvo funeral debido a que no se hallaron los cuerpos. Lo único que pudo hacer Eiji fue rellenar todo el papeleo administrativo y pedir que le crearan una tablilla funeraria con los nombres de sus padres grabados en ella. Por diversos motivos, el dinero del seguro del accidente con el que contaba la aerolínea apenas duró, así que la hipoteca tuvo que subsanarse vendiendo la casa, y el pequeño seguro de vida con el que contaban se usó para la manutención de Eiji. Debido a esto, Eiji no pudo presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad, por lo que acabó como fritter y luego como cracker. Tártaros le dio algo a Eiji. El hombre colocó una bolsa del supermercado que contenía botellas de té, bebidas isotónicas, entre otras cosas más en el suelo. Eiji estaba a punto de hablar cuando se le hizo un nudo en la garganta. Logamón le dijo que cogiera la bolsa, ya que hacía tiempo que no comía. Tártaros decidió que lo apoyaría en la vida real, en lugar de en internet. Tártaros se sentó frente a la mesa con las piernas cruzadas y le dijo a Eiji que también estuvo así. Eiji no entendía a dónde quería llegar el hombre. Una persona que le importaba a Tártaros acabó en desaparición digital en combate por culpa de él. Solamente se lamentaba y lamentaba, y hasta vomitaba. Ahogaba sus penas en alcohol hasta perder la conciencia y volver a vomitar. Eiji se preguntó quién y cuándo. Tártaros no dijo nada más. Él era el hombre que se hacía llamar Tártaros. ¿No se suponía que el líder de Sog nunca antes había tenido una desaparición en combate durante las operaciones? El hombre puso la bolsa del supermercado sobre la mesa y el estómago de Eiji rugió. Yo la había notado por el olor. Se trataba de un tazón de giudón y una sopa de miso con cerdo. Tártaros le dijo que esa era la prueba de que quería seguir viviendo y le invitó a comer. Le dijo que se diera una ducha después de comer, pero una ducha larga y caliente, que le haga entrar en calor. Debería poder sobrevivir si aún estaba tan joven. Le preguntó si le tenía que quitar la tapa y partirle los palillos. Eiji exclamó que aproveche. Eiji cogió los palillos y se puso a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!